Muy bien, Salvador. Mucho gusto. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Está bien? Saludor. Sí, a mí de chico siempre me gustó estudiar la Biblia, la Palabra de Dios, ¿no? Fui angélico pentecostal mucho tiempo, hasta que empecé a ahorgar más en la historia, en la Biblia, y me tiró más el catolicismo. Claro. Pero sí, sí, me gusta. Me gusta esto, ¿no? En busca de la verdad. Mirá. Acá tenés una página a la que podés ingresar con tu teléfono. Sí, cuando tenga datos me pico. Sin necesidad de registrarte, ni pagar nada, y vas a encontrar una página que habla todo de la Biblia. ¿No sabés qué maravillosa que es? Sí, creo que esta me la dejaron una vez, porque yo me confundo con los mormones. Bueno, cuando andaba por las casas siempre, entonces por ahí... Los mormones son los que tienen el cartelito. Claro. ¿Y qué andan con su tarjetita? Ajá, que son de Estados Unidos también. Exacto. Nosotros tarjetitas solamente usamos una vez al año cuando vamos a un evento importante, una convención, pero si no, no usamos tarjetita. Eso sí. Pero ¿cuáles son sus creencias? O sea, más allá de que yo me puedo fijar en una página, ¿no? Sí. Hoy que tengo franco, me gusta hablar tema de la Biblia, ¿no? Claro, qué lindo. Sí, nosotros somos cristianos, como la iglesia evangélica a la que fuiste, nos juntamos todas las semanas a estudiar la Biblia, creemos en Dios y en Jesús. ¿Creen en Dios y no creen que Jesús sea Dios? No, exacto. El nombre de Dios es Jehová, por eso somos testigos de Jehová, si nos conocen, porque Jehová es el nombre de Dios, el nombre que aparece en el Antiguo Testamento. La primera vez que se presenta a Moisés, viste que está la traducción que dice, yo resultaré ser lo que resultaré ser. Bueno, en hebreo, se escribe con cuatro letras. El tetragramatón. Exactamente. Esa sería la traducción al español del tetragramatón, sería Jehová. Claro, ese es un nombre que usó la iglesia católica también en la Edad Media, no fue la iglesia católica que empezó a utilizar el nombre Jehová después de las denominaciones evangélicas. En hebreo sería YHWH, no se sabe exacto cómo se pronunciaba porque los hebreos no escribían vocales. Claro, nosotros le decimos Jehová. Es lo mismo, es lo mismo, es el nombre de Dios, lo que importa es el significado. ¿Cómo decís Robert o Roberto? Claro, pasa que para mí sería más correcto decir Yahvé, porque incluso en el Nuevo Testamento está, porque Aleluya es Alaben a Yahvé, Aleluya. No, porque la J no está, ¿me entiendes? Claro, Yah, Yah, nosotros decimos Aleluya, Alaben a Yahvé. No, decimos Aleluya que la J no existe en el hebreo hasta el día de hoy. Claro, claro, sí, es una traducción. Por eso te digo que es más correcto. Es una traducción. No digo que la iglesia no lo usó, sí, lo usó, pero después lo descartó porque no es del todo correcto, digamos. Las dos formas, como son una traducción en realidad, la original no la sabe nadie, son una traducción, en algunas Biblias aparece como Yahvé y en algunas como Jehová. En español por lo general usan más Jehová en distintas traducciones, por eso, pero es lo mismo, vos como le quieras decir. Lo importante es el significado, no sé si sabés lo que significa el nombre de Dios. Yo soy, el que soy, o el eterno. Yo puedo hacer lo que quiera hacer. Claro. Tiene que ver con que Dios lo puede hacer todo, ¿no? Ahí la primera vez que le da el nombre es en Éxodo 3.14, donde Moisés le pregunta a Dios, si me preguntan qué nombre les doy, y Dios le dice yo soy, yo soy el que soy, así le dirás a los hijos de Israel, yo soy. Exacto, exacto. Porque Moisés se crió en una cultura pagana, donde necesariamente el Dios de ellos necesitaba un nombre, y todo lo que tiene nombre es limitado. Entonces Dios le dice a Moisés, yo soy, así le dirás a los hijos de Israel. Me explico, todo lo que tiene nombre es limitado, por ejemplo, este árbol llega hasta ahí, por eso es un árbol. O yo soy Salvador, por ejemplo, mi nombre es Salvador, yo soy limitado, llego hasta acá. En cambio Dios le dice yo soy, el eterno presente. O sea, para Dios no hay pasado, futuro, para Él lo tiene todo en presente. No es que Dios está en el tiempo, nosotros estamos en el tiempo, Dios está fuera del tiempo. Es que en Génesis dice que Él ponía tarde, noche y día para organizar a los humanos. Porque si vos, por ejemplo, hablás con alguna persona que fue al espacio, algún astronauta, te dice que el tiempo es de otra manera en el espacio. Por eso le digo que Dios está fuera del tiempo. Por eso la Biblia dice que para Dios, mil años nuestros son un año para Él, un día para Él. Claro, por eso yo le digo, nosotros estamos en el tiempo, Dios te maneja fuera del tiempo. Nosotros nos manejamos por día, horas, todo eso. Claro, y nosotros en nuestras reuniones lo que tratamos es que la gente pueda estudiar, así como vos, estudiar de la Biblia, leer. Hay reuniones que son como charlas y hay reuniones que son públicas en donde cada uno estudia a su parte. Por ejemplo, esta semana estamos hablando del perdón. Y todos tenemos un material de estudio, todos lo estudiamos y cuando vamos podemos compartir, levantar la mano, dar nuestras opiniones. Y estudiamos como un grupo también porque Dios nos ayuda a todos. Viste, siempre hay alguien que lleva más años y sabe o entiende más que nosotros. Nos ayudamos a estudiar la Biblia, que es lo de la Palabra de Dios. Y tratamos de vivir imitando lo que hizo Jesús. Ah, sí, no olvidaste. Todos tenemos nuestros pecados y debilidades. Nadie es perfecto. Pero nosotros estamos tratando de hacer esta obra, por ejemplo, de ir por las casas, de dedicar. Que es lo más parecido a lo que entendemos que hizo Jesús en su tiempo. ¿Usted cree que los primeros cristianos tenían mucha creencia similar a la de usted? Yo ahora sé el catolicismo porque yo creo que el cristianismo primitivo, por decirlo así, se parece más al catolicismo que al protestantismo. Claro, nosotros tratamos de imitar el cristianismo. ¿Vos por qué querés, digamos, hablar de una religión cuando en realidad lo que nosotros necesitamos es saber qué quiere Dios? Por eso estudiamos la Biblia, porque es lo que nos va a salvar. La verdad te va a salvar a vos y a todos nosotros. Yo estoy de acuerdo en eso. Entonces, no importa qué nombre tenga la religión, salvo que sea la verdad de la Biblia, porque es lo único que te va a salvar. Claro, yo por eso abracé el catolicismo. Usted me dice, bueno, ¿por qué hablas tanto del catolicismo? Porque el catolicismo fue el que compiló el canon del Nuevo Testamento y nos dijo que era palabra de Dios. En el concilio de Cartago, el concilio de Roma. ¿Alguna vez leíste la Biblia por completo? Sí, todas. De los 12 años lo leí. Y yo sé que eso es palabra de Dios porque lo determinó la Iglesia. La Iglesia Católica descartó los libros apócrifos como el Apocalipsis de Pablo, el Apocalipsis de Pedro, el Evangelio de María, más de tres veces el Evangelio de Judas, de la Iglesia Católica en el concilio de Cartago y Romano, descartó todos los 300 apócrifos que había y dijo que estos 27 libros del Nuevo Testamento son palabras de Dios. Por eso es que yo abracé el catolicismo, porque de la Iglesia Católica sale la Biblia y yo creo que tienen la verdad porque es la Iglesia la que no... Pero investigar de parte tuya, investigar la Biblia, fuera de cualquier... Y bueno, eso me hizo abrazar el catolicismo, porque yo era protestante y me guiaba solo en lo que decían mis pastores y los pastores protestantes. Me explico, pero yo al lugar en la historia, me encuentro que la Iglesia Primitiva no tenía Biblia, 400 años no tuvo Biblia, y no se enseñaba oral. San Juan en el Apocalipsis dice, yo estoy preso, por decirlo en argentino, yo estoy acá en la cárcel de Pasmo por la prédica del Evangelio, por la palabra de Dios. Esa prédica es la palabra... Esa palabra de Dios no es Biblia, es la prédica. Claro, para la época de Juan no había Biblia, él escribió en la última parte. Ellos tenían las escrituras hebreas. Claro, eran rollos. Y toda la parte que nosotros tenemos como escritura griega... Ahora está mucho más accesible la palabra de Dios, porque podemos ir a cualquier librería... Exacto. Sí. Está fácil. Desde, ¿cómo te puedo decir? Desde 1500, que se inventó la imprenta, por ahí, está mucho más... En esa página que te mostré, podés ingresar y bajarte la Biblia en el idioma que vos quieras. Más de mil idiomas está traducida la Biblia. Claro. Igual hay que tener mucho cuidado con las traducciones, ¿no? Sí, sí, hay traducciones buenas y otras no tan buenas. Es siempre mejor tener varios. Viste que hay una página de internet que vos escribís el texto en el buscador y te sale en distintas Biblias. Yo me fico mucho en Biblias paralelas o... Claro. O... creo yo. Y bueno, precisamente por eso, por andar hurgando el griego, todo eso, me di cuenta que el catolicismo es lo más... Digamos, más acertado, incluso para... Lo más cercano. Es lo que más te gusta, lo que más te representa a vos. ¿Te sentís más cómodo? No, no más cómodo, sino que yo dejé de investigar tanto, porque uno cuando es protestante nunca llega a la verdad. Protestante, no estoy hablando de usted, estoy hablando de protestante, luterano. Nunca dice, che, llegué a la verdad. Esto es la verdad, ¿me entiendes? Siempre está investigado, es como dice San Pablo, investigan, investigan sin tener nunca el conocimiento exacto de la verdad. ¿Me entiendes? Nunca abrazan ese... Eso es la doctrina que heredó la Iglesia estos dos mil años de los apóstoles. ¿Me entiendes? Porque hay una continuidad, porque Jesús mismo lo dice, en Mateo 28, 20. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, o hasta el fin del sistema de cosas, depende de la Biblia. Entonces hay una Iglesia que está hace dos mil años enseñando esa doctrina, custodiada por los apóstoles y los sucesores de los apóstoles. Y ahora, mirá, salvando la distancia, ¿no? A nosotros nos pasó totalmente al revés. Con mi familia éramos todos católicos, hasta que mi mamá encontró cosas que no le encontraba una explicación o que no se encontraba en la Biblia. Íbamos a la Iglesia y nos hablaban, por ejemplo, del diablo, del infierno, pero cuando ella leía la Biblia no encontraba. Que la Biblia hablara del infierno, fue un infierno de fuego donde el diablo te pincha. Mateo, Lucas, 16, 19. Después no entendía el estado de los muertos, entonces se puso a investigar la Biblia, entonces se fue encontrando. Después otra vez leyó el éxodo que no hay que usar imágenes, iba a la Iglesia y estaba lleno de imágenes. Claro, pero nosotros... Entonces hizo al revés. Vamos por parte, ¿no? Vamos por parte. Quería hablar del infierno, las imágenes... No, no, te estoy poniendo... ...o el purgatorio, lo que sea, porque yo te lo respondo con la Biblia. Te estoy contando el éxodo de lo que nos contó. Claro, muchas veces nos dicen, ustedes los católicos no respetan el éxodo 24, ¿no? Nosotros no estamos ya en ese ministerio. Vos lees, primera, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 1. San Pablo dice que el ministerio grabado en piedras es un ministerio de muerte, ¿sí? Muerte. Bueno, la palabra imagen que se utiliza en el éxodo 24 significa pecel. Pecel significa ídolo. Ídolo. Lo que Dios prohíbe son los ídolos. No te harás ídolo, sería el castellano. Pero la Biblia muchas veces traduce en imagen para confundir a las personas. Por eso te digo, le depende la traducción. Vos le decís, ¿imagen de qué? De ídolo. Ahora vos querés decir un templo para la gloria de Dios, el templo de Salomón. Por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 23 en adelante, vas a ver un templo para Dios, repleto, lleno de imágenes. ¿Me entiendes? Entonces, lo que Dios prohíbe son los ídolos, no las imágenes religiosas que tiene la iglesia católica. Esas son dos grandes diferencias. Ahora, si me decís que Jesús habló del infierno, sí, habló del infierno. Lucas 16, 19. ¿Sí? Había un hombre rico. Sí. ¿Qué es el reino? Sí. Había un hombre rico que se fue al chero. Otro. Te lo recomiendo que lo leas con la Reina Valera. Lucas 16, 19. Reina Valera. Porque muchas Biblias, algunas están mal traducidas. A propósito, para que encaje con su doctrina. Entonces, yo te voy a una Biblia neutral, no católica. Es lo de la Reina Valera. O la versión internacional. Vamos a decir que Jesús nos lo denunció. Y yo descubrí que toda la doctrina católica está en la Biblia. ¿Cómo es tu nombre? Salvador. 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 Eh, crece. Bueno, escuchá en el basado del colectivo. Está bueno. ¿Qué es el credo? ¿Lo has orado alguna vez? El credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue conseguido por obre y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Ahí está donde queríamos llegar. Al tercer día recicidó a los muertos. ¿Cómo Jesús descendió a los infiernos? A ver. Te lo explico. Pero nosotros, infierno, no le damos la connotación que le da el evangélico. ¿Sabés qué quiere decir infierno? Sepultura de la humanidad. Uno. Uno de los dos. Infierno también significa Hades. Hades para los griegos era la morada de los muertos. ¿Por eso? ¿La sepultura de la humanidad? No, pero no necesariamente significa eso. Tiene varias connotaciones la palabra, Señor. Ahora, si yo me agarro con una sola connotación de la palabra, para justificar mi doctrina, tú me digas. No, no, te digo porque lo primero que... Ahora, Jesús no descendió... Yo pregunté a mi mamá, porque yo era católica, si Jesús bajó a los infiernos, yo me voy a pudrir. Y mirá que ya era consciente. No, pero no, la iglesia católica, le explico. Porque capaz la iglesia católica no le da la connotación al infierno donde van las personas que murieron en pecado mortal o pecado grave. Lo que quiere decir es morada de los muertos. Donde el apóstol Pedro escribe en 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, que él fue a predicarle a los que habían desobedecido en el Antiguo Testamento. Por eso dice... Ah, por eso bajó al infierno. Claro, pero morada de los muertos, no la connotación donde están los condenados. Y pero los muertos, ¿cómo iban a escuchar si estaban muertos? El que muere es el cuerpo, el de Cristo no. Por eso es una mejor analogía donde podemos ver que las personas escuchan, razonan, sufren, padecen, en Lucas 16 y 19, donde Jesús nos enseña... ¿El Ecclesiastés dice que el que está muerto está dormido? No, el cuerpo. Ecclesiastés 9.5, que usted se refiere... No habla de un espíritu. Ecclesiastés 9.5, que usted tiene que leer el 6. No, el 9. Y lee el contexto. Por eso 9, 5, 6. Por eso todo Ecclesiastés nos habla de la vida debajo del sol. Todo Ecclesiastés. Ustedes leen la vida debajo del sol, la vida... Todo Ecclesiastés, la que está hablando de la vida terrenal, cuando los muertos no saben nada. Los muertos, el muerto. O al cementerio, obviamente, este cuerpo muerto no sabe nada. Ahora, ¿qué dice el mismo Ecclesiastés? Y el espíritu, Ecclesiastés 12.7, dice, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, sí hay algo que tenemos dentro, ¿sí? ¿Qué pasa, hermanos? No, 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 no. De Guaraní. Ah, vaya, va. Va, ya, va. ¡Ambio por Andú! ¿Qué tal, cómo le va? ¿Qué tal, cómo le va? Bien, bien. Yo no voy a El Chapá. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a El Chapá? No, ni Andillera. ¿Cómo le va? El Chapá de Javarú. Bien. Javarú, ¿no? Y esta tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Esa nos costó mucho. ¿Eso es lo que nos dijo el que se da? Todo bien. Nosotros somos de Alaguarani y por la marmosa. ¿Qué de Paraguay? No, lo más hermoso. Acá, el partido de San Martín. ¿Qué partido de San Martín? ¿Qué partido de San Martín? ¿O Pablo Polo? Madrid. Ay, qué lindo. No sé, dos años. Sí, poco más de dos años. Sí, bueno. Pero bueno, vinimos ahora de visita. ¿Está bien? Está hermoso. Muy bien, gracias, Jehová. Sí, sí. Muy bonita congregación también. Sí, disfrutamos. ¡Qué bueno! Bueno, qué lindo ver los trabajos. Nos sacamos un ajojito. Dale, ¿verdad que sí? Bueno, me corro, perdón. No, 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 no. No, 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 no